Guamuchil, Sinaloa. Con los mejores deseos fue despedido el joven Joel Humberto López López, pues fue seleccionado para el equipo de fútbol Monarcas Morelia Sub-15. En esta ocasión la familia López lo consintió llevándolo a cenar al restaurante Barbacanos. Sus papás Laureano Joel López García y Alma Verónica López Hernández, así como su hermano Jesús Ramón, lo apapacharon como nunca y le brindaron lindos consejos acompañados de bendiciones para la nueva etapa en su vida que está por iniciar. Fotos, Daniel Ayala, el debate en esta nota.